¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Rogue Legacy 2. Vamos a ir a la zona nueva, aunque quizá igual hago una rune larga, ¿vale? Para sacar algo de reliquias. Bueno, reliquias es que tampoco me hacen mucha falta, ¿no? Lo que tendría que sacar es dinero. ¡Dwarfismo! Oro más 30%, oro más 60%. ¡Algesia! ¿Qué será eso? Vamos a cogerlo, ¿eh? A ver qué es. Simplemente para ver qué es. ¡Ay! Tengo la barra del Isaac abajo. Bueno, la dejo. No pasa nada, chicos. No creo que os moleste, ¿verdad? Hay que subir el daño y la vida. A tope. Vida, vida. Vida y vida. Mira, la vida a tope. Vámonos. ¿Qué es el que...? Me lo ponéis. No hay ventana de invulnerabilidad después de recibir daño. O sea, que recibes daño de forma constante y sin parar. ¡Hostia puta! Perdón por la palabra, ¿eh? O sea, no hay frame de invulnerabilidad. No sé si es de medio segundo o un segundo el frame de este juego. Bueno, pues nada. Tocará farmear oro, ¿eh? Tocará farmear un poquito de oro, chavales. Pues eso sí, ganó 60% más. ¡Qué locos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay en esta habitación? ¿Hay algo aquí? Nada. ¡Bumbo! Espérate. A ver. Me la juego, ¿eh? Ahí está. ¡Me la juego! Vale, vamos a farmear un poquito de oro. Vamos a pelear aquí. ¡Hostias! Que son jefasos. Nada, les reviento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bumbo! ¡Genial! Me gusta lo de no perder armadura, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Me encanta lo de no perder armadura. No. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No puedo reaccionar! ¡No puedo reaccionar! ¡Pero ¿por qué se da la vuelta al gilipollas de los cojones? ¡Ahora! ¡Oh! Knockout. Tengo que buscar. ¡Pollito! Bueno, igual no me hago una ruta entera, ¿eh? O sea... De hecho, esta primera zona es un poco mierder para farmear oro. ¡Uf! ¿Cuánto me acaba de hacer de daño? ¡No! 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 Igual me voy a la nueva de una vez, ¿eh? Porque si me voy a atacar a este personaje me va a dar bastante igual. No soy nada fan del boxeador, ¿eh? Me gusta mucho más el otro, el lancero dragón ese. El puñetazo ese está muy... Eh, buena, Gerir. El puñetazo ese está muy guapo, ¿eh? Espera, espera. Un momento. Yo quiero ver una cosa y es... Knockout. Can be aimed. Consigo usar combo stacks. ¡Ah! Puntos de combo. ¿Qué cojones son los puntos de combo, tío? ¿Cómo sé cuántos puntos tengo? ¡Ah! Vale, se les marca arriba en la vida. O sea, le encadenas una serie de puñetazos. Y luego le metes el... El... Ahí, ¿no? ¡Ah, amigo! Pues eso hace que el personaje gane un poquito más, ¿eh? Eso hace que el personaje... Cuidado. Dame eso, anda. Hostia, soy gilipollas. Vale, de aquí no puedo salir. Estoy fuera. ¿Cómo hago? ¿Me explicas? Ah, pues muy bien. Retirar héroe. Esto creo que... Creo que esto no lo han tenido muy en cuenta, ¿eh? Esto no lo han tenido en cuenta. Con esta maldición... O sí lo han tenido en cuenta. Porque ya no puedo salir de ninguna manera. No puedo salir de ninguna forma. Pues muy bien, la verdad. No sé si esto lo han tenido en cuenta o no. Pero no es muy justo. Vitalia, 1%. ¿Qué es subir a este tío para ganar vida? La Valkiria no me gusta mucho. Me da una reliquia. Menos 44 enemigos de... Otro que tiene la cosa esa. Va. Voy a ir con el arqueo esta vez. Hay que tener cuidado con los pinchos, entonces. Si caes en pinchos, estás muerto. Bastante guay, ¿eh? New. ¿Qué tienes de New? Ah, la Drawn Sword. Hostia, más 10 de fuerza. ¿Cuánto cuesta? 3.000 y pico. Habíamos conseguido también otra Drawnet de esas. ¿La capa, quizá? ¿No el amuleto? Eh, yo había conseguido dos Drawnets. ¿Dónde están? Me han timado, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué poca vida tengo? ¿Tengo Resolve para llevar reliquias? Vamos aquí directamente. Somos nivel 89. Con 36 de armor. Buenas, herir. Vale, con cuidado. Toma. Dios. Quita muchísimo, ¿no? El arquero. Joder, vaya bufetón. Pero también recibe bien, ¿eh? El arquero pega bien y recibe bien. Ambas cosas. Lo bueno es que con él puedo hacer así. ¿Sabes? Y que las cosas sean un poco más fáciles. A ver si puedo. Joder, es que no... Me cago en mis muertos pisados. ¿Qué hay aquí? Ah. Tengo que ir con una cautela. De locos. Toma. Pero aquí puedo farmear muchísimo oro. Aquí hay un secreto, ¿no? Casi me doy contra las máquinas esto. Buenas, herir. Ay, por Dios. Que no sea un reto de pelea, porfa. Mira. Coast Shell. Derrota a 6 enemigos para prevenir la siguiente fuente de daño. Spin Kicks. Ahora aplican no sé qué. Voy a llevar esto, ¿eh? Las reliquias son demasiado caras en este juego, ¿eh? Demasiado. Vale. Perfecto, ¿no? Buenas, herir. Yo también tengo una jipeta. ¿Cómo? Ah, vale. Es la con Spink Attack. Ok. Mierda. Ay, Dios mío. Ay, pero es que me cago en la puta. ¿Por qué juego tan mal en este mapa, eh? Es que, bueno, el mapa se las trae. Es bastante complicado. No sé si hay algo por ahí. No tengo ni idea. No sé. ¿Pollitos? ¿Pollito? ¿Un KFC? ¡Pollito! Comida, por favor. Esto me cura toda la vida. O esto me aumentaba la vida máxima, ¿no? A cambio de recibir ciento y pico de daño Esa manzana es un asco, tío Es que bueno, si la farmeas en el primer mapa Tampoco sea tan mal ¡Uh! Se atuvo en mi cara, chaval Vale Aparece, aparece, ven, 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 ven Toma, bobo Toma, bobo Ven aquí Asómate Cabrón A ver, que hay demasiados caminos, ¿eh? Mira todo lo que me estoy dejando, ¿eh? Vale 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 Con toda la calma Lo que me va a hacer falta, yo creo Cien por cien Es subir la armadura, tío Yo creo que eso va a ser lo esencial, ¿eh? La armadura creo que va a ser lo más esencial Mierda, chaval Joder 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 Joder, Herrier Qué malo eres, cabronazo de mierda Mira, cofrecito Cofrecito de money money Ahora hubiese sido un cofrecito de algo, tío Un objeto Estoy llegando súper alto, ¿eh? Joder, Herrier Uf, vaya dolle, ¿no? Joder Bien Uf Mira hacia arriba Dios No paro de subir, ¿eh? Bien Se mata el pendejo ¿Cómo podía Volver hacia atrás? ¿Cómo podía tirar teleport hacia atrás? No se podía, ¿no? Que ya no me acuerdo, te lo juro ¿Nada por allí? Es que no sé si hay algo por allí, ¿sabes? Hay como unos recovecos Joder Joder Me están metiendo unas hostias Que no quiero dos, te lo digo Vale ¿Qué tenemos? Ammonite weapon one Como cojones Vale Vale Venga Venga ya, loco No No He disparado en lugar de hacer el dash Fuerzamos un 1% Te digo una cosa La cosa esta de no tener frame de invulnerabilidad Es una basura Pero qué basura, tío Voy a llevar al pícaro Qué basura ¿Cuánto oro he sacado? 8000 Eh, no está nada mal Podría comprar esto Que es lo que falta, ¿no? Pero debería subir la defensa, chicos Hay que subir a tope la defensa 5, vale ¿Hay más defensa? Creo que no, ¿no? Ah, sí, aquí arriba Bien Hay que subir a tope la defensa A tope, a tope, a tope Cuanto más defensa tenga Más puedo bloquear Aunque tuve que haber guardado algo de oro Para comprarme la La espada tocha de 10 de daño, tío Una run más, ¿no? Dios, pero ¿cuánto hay que subir en ese mapa? Creo que el problema del mapa No son los enemigos Es el propio escenario Es muy letal el escenario Demasiado letal Está lleno de trampas Pinchos No sé qué Buenas, Herior Pero me cago en Dios Con perdón Salda mucho este personaje, ¿no? Vale, que tengo veneno ¿Aquí qué hay? Más subida, tío Es que Dios Vaya aguantada, ¿no? Por las prisas Me pecan demasiado daño, tío Es que me hacen demasiado daño Cofrecito azul Fadey Shest ¿Dónde puede estar? Puede estar para allá, ¿no? Tiene que estar aquí Don't get hit Don't get hit So, vale No sé cómo he dolleado todo esto, ¿eh? Joder Lo que he dolleado Todo lo que he dolleado Ni me lo creo yo Ni me lo creo yo Vale A ver si puedo ir curándome la vida poco a poco Vale 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 Cuidado Joder Por favor, un pollito Me vendría muy bien No pido mucho, ¿no? Que no pido mucho, hombre Ay, gracias Weird Mushrooms Esto no sé qué hace Me voy a llevar este Que ya lo conozco Y me permite evitar daños Con cada seis enemigos muertos Evito un golpe Y es bastante bueno, ¿eh? Cuidado Uf Vale, para allá abajo Lo tengo todo explorado, ¿eh? Simplemente me falta ahí una habitación Pero bueno Esa habitación creo que se va a quedar ahí, ¿eh? Hombre, que sí se va a quedar ahí Hombre, que sí se va a quedar ahí Estas máscaras me recuerdan al Curso of the Dead Gods Vale, tengo que tener cuidado aquí Buena Con la calma, ¿eh? Chavales Con la calma se puede ir consiguiendo Yo también tengo una jipeta Uf, hay un campeón ahí abajo Toma Defínete de eso Imbécil Campeones a mí Eh, vale Ah, otro pollito Que rico Ah, que me pueden dar a través de la pared Pues ahí se me va a quedar Mira Eh, perdón Ah, esto era mentira Era un muro de mentira Esto ya lo hice, ¿eh? O sea, esto ya lo leí Ok ¿Qué ha quedado? Estoy muy tenso Por eso no hablo mucho, chicos O sea, no... No es que no esté aquí Estoy aquí Pero estoy un pelín tenso ¿Esto me quita resolve? No me gusta que eso me quite resolve, la verdad No me voy a engañar No me gusta nada Esto es una fumada, ¿eh? Vale Bastante injusta esta habitación Bueno, es que esta habitación no es para quedarte ahí pegándote Lo mejor es subirla directamente Pero bueno Ah, me faltó medio segundo Me faltó muy poquito, ¿eh? Genial Genial Qué asco de tíos, loco Te disparan en la cara Te comes una polla, ¿sabes? Creo que la balla ya está Bien, no me ha hecho daño Al menos Es muy buena esta reliquia, ¿eh? La de evitarte el daño Es bastante buena Ojo ¿Estamos en la cima? Hostia, que si estamos en la cima Hostia, que si estamos, ¿eh? Hostia, que guapo Vale, pues no queda otro, chicos Hay que intentarlo Vamos a morir como perros Pero bueno Los tres ojos estos No sé qué hacen No tengo ni idea Estuari Irat Cuidado Ah, tengo que romperlas Ay, las sombras Guau Se abrió el de abajo, ¿no? Lo sabía, tío Madre ¿Dónde estoy? ¡Noooo! Casi Casi me lo hago a la primera, chaval Casi me lo hago a la primera, tío Oh, dios Casi a la primera, gente Esto es una mierda de trite Asqueroso Hmm Yo qué sé, tío El mago Dios Por un momento Por un momento dije ¿Me lo voy a hacer a la primera? Estaba flipando ya, ¿eh? Qué pena, tío Ah, sí Si me pongo esto Pierdo el buffo, ¿no? Del Unity ese ¿Puedo mejorarlo? Ah, pues el upgrade Mira, pues upgrade ¿Sabes? Más uno Guarden Ah, qué pena Gente Casi me lo hago a la primera Vale No es difícil ¿Vale? Es como un bullet Gel Necesita concentración Reflejos Es posible Es posible Es un boss posible ¿Vale? Se puede hacer Se puede hacer Simplemente hay que llegar Con más vida Es que he llegado Bueno, llegué con casi toda la vida Pero 300 de vida Yo creo que es poco Contra ese bicho Tengo que subir más la armadura Y un poquito más el daño Yo creo que me lo hago Y sobre todo con el ninja Bueno, con el ninja Con el espadachín ese Creo que me lo puedo hacer Ese personaje me encanta Me encanta Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Brutal, ¿eh? Brutal Nos vemos, chaito Chaito Chaito